Ahí vamos con otro día en el mundo, pedalear, comer, trabajo, pedalear, ducha, paja, arroz integral, dormir, tal vez soñar, pedalear, pedalear, hoy conseguiré trabajo como actor, si, obvio hacer cosas, sin dudas hoy, quizás hoy. Pensé que ustedes ya habían venido al hotel. Esto es obra de una brujería. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron?